Desde que llegó Enrique Graue a la rectoría, empezaron a aparecer desvíos del presupuesto de la UNAM a una asociación civil en donde el mismo Enrique Graue finalmente está metido, donde es incluso presidente de esta AC, es una asociación civil oftalmológica. Recuerden que Enrique Graue es también oftalmólogo. Y bueno, pues de ahí empezamos a ver que aparecen varios millones de pesos del presupuesto de la UNAM apoyando a la AC donde Enrique Graue es también finalmente el jefe. O sea, un evidente, claro conflicto de interés en donde bueno, hasta con Peña Nieto y el neoliberalismo realmente este tipo de cosas eran súper megacomunes, donde incluso antes, cuando menos la corrupción de hace 20 años imponían prestanombres, pero en los últimos años del sección de Peña Nieto ya era tan clara y evidente, era tan cínica, que ellos mismos se ponían como los interesados, o ponían a sus esposas o sus hermanos, como si no nos diéramos cuenta. Y bueno, ahora aparece esto donde Enrique Graue se auto da a sí mismo donativos. Y esto, bueno, finalmente se revela el día de hoy que va a ser investigado por la UIF. Ojo por el dato, por Pablo Gómez, con esto va a empezar a investigar las cuentas de la UNAM y de esta AC. Y evidentemente hay una tremenda sonora irregularidad que podría acabar, claro, con Enrique Graue siendo acusado de desvíos de recursos públicos de la UNAM y seguramente de lavado de dinero y delincuencia organizada, porque son finalmente los delitos que llevan ese tipo de delitos financieros. Y bueno, esto sería una especie de, ¿cómo decían, venganza lo de Yasmín Esquivel? Porque esto sí es mucho más grave. O sea, lo de Yasmín Esquivel es la polémica de la tesis y fue o no plagiada. Eso tiene ya treinta y tantos años antes de que existieran incluso las computadoras. Pero esto es actual, donde hay un millonario desvío de recursos públicos, la UIF va a entrar y podría incluso hasta acabar congelando las cuentas no solo de Enrique Graue, sino de la propia UNAM. No sería la primera vez que viéramos esto, ¿no? Donde se congelan cuentas de una universidad por recursos públicos. Se hizo allá en Pachuca, en la Universidad de Pachuca, este, y donde también había una, una, este, cacique. Y bueno, ahora ven, va, podría pasar lo mismo en la UNA. Bueno, este imán nos va a contar Pulo Romero. Pulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sacuden la rectoría de la UNAM. Tiembla, Graue, y es que la Unidad de Inteligencia Financiera ha anunciado una investigación contra el rector de la Máxima Casa de Estudios, esto por el uso de asociaciones civiles para desviar millones y millones de pesos. La fundación del rector Graue tuvo ingresos anuales por 600 millones de pesos. Al cierre del 22, la fundación Conde de Valenciana, que preside el actual rector de la UNAM, Graue Wicher, reportó ingresos superiores a los 600 millones de pesos. Y como activo circulante, 264 millones. Aunque la asociación civil está registrada como altruista, lo que le permite no pagar impuestos, es un negocio muy lucrativo. Por cuotas de recuperación, al año pasado obtuvo 350 millones de pesos. Por operaciones oftalmológicas, 207 millones. Y además destinó 115 millones más a la especulación financiera. Incluso le alcanzó para pagar 5.4 millones a su órgano de gobierno integrado por 13 personas. Hasta el doctor Graue se pudo meter 103 mil pesos. Revelan archivos contables. Sus clínicas en las zonas más exclusivas de la capital, como el complejo San Ángel Inn, Polanco y Santa Fe. Sobre esto, habló el presidente López Obrador sobre cómo se le está dando particular seguimiento al tema de las ACs que se ocupan muchas veces para desviar recursos y otras más para evadir el pago de impuestos. Esto sería el caso del rector. El presidente anuncia, la OIF está tras la cola de esta asociación. Vamos a verlo. Es un tema que ya lo hemos planteado en otras ocasiones. Debe de respetarse la autonomía universitaria. Y si hay irregularidades, esto corresponde resolverlo a los propios universitarios. A los alumnos, a los trabajadores, a los académicos. Ellos son los que tienen que atender esta situación. Lo mismo en el caso del Poder Judicial, que es un poder independiente. Desde luego, si se trata de una afectación a la sociedad en su conjunto, una afectación grave. ¿Por qué nos metemos a veces a señalar el comportamiento de jueces? Porque se trata de asuntos delicadísimos en donde liberan a presuntos homicidas que ya tienen antecedentes penales y que van a salir a seguir cometiendo ilícitos. Bueno, imagínense el riesgo que corren policías, integrantes de la Guardia Nacional, de Marina, del Ejército en la detención de bandas de delincuentes, los que se dedican al robo de combustibles, al huachicol para que un juez deje en libertad a los jefes. Dice el presidente López Obrador sobre el tema también del Poder Judicial. Habló también el mandatario nacional sobre esta investigación que se realiza en la Unidad de Inteligencia Financiera. Vamos a escuchar lo que dijo. Constantemente, tanto la Oficina de Inteligencia Financiera de Hacienda como el SAT están haciendo revisiones sobre cómo operan estas fundaciones, si realmente ayudan a la gente o son mecanismos creados para evadir el pago de impuestos o para lavar dinero. Bueno, entonces sí se hace constantemente una investigación. Si se encuentra algo, ya todos los servidores públicos tienen la instrucción de proceder. si hay algo irregular, se tiene que presentar una denuncia, ya sea que lo atienda el SAT, que lo atienda la Procuraduría Fiscal o la Fiscalía General de la República. porque nosotros, lo dije desde el principio, no vamos a perseguir a nadie, no vamos a fabricar delitos, no es mi fuerte la venganza, sin embargo, no queremos ser cómplices, encubridores. Si el presidente o cualquier funcionario se entera de un presunto ilícito, tiene que denunciarlo. Pues ahí lo dicho por el presidente López Obrador el día de hoy, está obligado el jefe del Ejecutivo a denunciar los desvíos a pesar de que se den en organismos o entes autónomos. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Ya saben, abajito tienen todas y cada una en mis redes sociales para que vayan y me sigan, sobre todo en mis canales. Publio, ARL y Agarra TMX para que se sigan informando. Y nos vemos en el próximo video.